Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Car Mechanics Simulator 2021 en el que estamos restaurando a este vehículo que nos encontramos en un cobertizo, en un almacén abandonado. Tenemos acá que restaurar este motor V8 que se ve súper potente y está todo oxidado, así que tenemos que ir manos a la obra porque es un montón de chamba que tenemos que hacer todavía. Este motor tiene muchísimas partecitas que tenemos que restaurar, reparar primero, primero, primero desarmar porque esa es nuestra chamba. Una vez que lo desarmemos y reparemos todo esto, vamos a poder armarlo obviamente y después venderlo. Vamos a ver cuánto plata podemos sacar porque ahorita estamos mucas, estamos recontra misios. Mira, tengo 2.000 créditos, no me alcanzan para nada. Yo quería comprar más cosas en el cobertor que había encontrado. Habían 2 carros más, pero bueno, ya sé, para la próxima, cuando tenga un pase para uno de esos cobertores, cobertizos o almacenes, así, abandonados, tengo que llevar mucho money porque si no tengo dinero, no tengo money, o sea, los carros que encuentras, a pesar de que son abandonados y están todos estartalados y rotos, cuestan un huevo de plata. O sea, este me costó más de 20. Y había otros más que estaban más de 30 y otros más de 20 y tanto, no me acuerdo, por ahí lo ven en la repetición pues del otro video del episodio anterior. Así que yo calculando, 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 creo que nos va a hacer falta llevar por lo menos unos 100, ¿eh? Llevo unos 100.000 dólares para poder sacar eso. Acá están las bujías, mira. Bueno, por lo menos así conocemos un poquito más, ¿no? De mecánica, mira, por acá en un motor V8 las bujías están por abajo. Lo que pasa es que tiene como que dos sistemas, ¿no? De... ¿Cómo le llaman a eso? Como de cigüeñales, no sé. Entonces el motor viene por acá, por un lado y por... Ah, mira, me falta pistones. Acá no hay pistón, mira, ¿ves? O sí. Este pistón creo que está hasta las patas. Abajo no tiene biela. Este de acá parece que no tenía biela. O sí. ¿Ves? O le faltaba, no sé. Para poder abrirlo así. Es porque no tenía... Ya, esto hay que... Yo quería sacar... Ah, yo quería sacar esto y me faltaba sacar las bujías. No puede sacar las bujías. No puede sacar la culata si no le sacas las bujías antes. Es lo que no había observado desde acá arriba. Pensaba que algo más estaba atracado. Vamos a sacarle los tornillitos que están todos oxidados. Y esa es una nueva mecánica que tiene el Car Mechanic Simulator 2021. A diferencia del del 2018. Ahora, lo que me parece interesante es que después nos sacará más adelante más DLCs para nuevos carros. Porque ahorita son algo así como carros genéricos, ¿no? Mira, este se salió solito, ¿ves? Mira, me falta algo acá. Y esto para sacar esto hay que sacar el alternador. O sea, ahorita estoy así desmantelando por completo el motor de este carro. Y tenemos que, así, hacerle una restauración completa. Este sí, bueno, ya creo que no puedo sacarlo por acá. Pero la tapa de distribución sí puedo sacarlo por aquí, por el costado. Y tengo todo oxidado, chicos. Todo oxidado. Pero así es, pues. Cuando encuentras un carrito abandonado. Vamos a dejarlo bien chévere. Yo creo que sí. Esto lo tengo que desarmar por abajo. Así que esto, todo esto, todo hay que sacarlo. Todo está, pero hasta las patas. Mira, hasta esto. Y así que la llanta va afuera. Esto va afuera. Un poquito de aflojador de tornillos. Todo lo sacamos. Listo, va afuera. Y ahora sí, la pinza de freno va afuera. Esto también. Fuera. Y acá está el disco freno metilado. También está hasta las patas. Todo hay que desarmarlo. Todito. Todito. Esta pieza de cojinete hay que sacarlo antes. Y la rueda. Entonces esto está oxidado. Ya. Listo. Va afuera. Sacamos todo. Mira. Acá esto. Lo bueno, lo bueno es que no necesitas aprenderte dónde va qué cosa o qué parte. Porque cuando quieres armarlo, automáticamente el juego te dice, oye, esto va para acá. Y sale, pues, ¿no? Porque imagínate que tengas que tú que saber dónde va cada cosa. A mí no. En serio, yo me olvido cómo va, cómo se arma esto. Me recontrapierdo. No podría armarlo. Son muchas piezas. Tendría que tener un, no sé, un manual para poder volver a armar todo. Pero así, viéndolo así, ya te sorprendes, ¿no? O sea, cuántas piezas tiene. Esto no puedo sacarlo por acá. Esto sí puedo sacarlo por acá. Hay piezas que no se pueden sacar en esta posición. Sino que tienes que elevar el auto para poder sacarlas. Esto desde arriba, ¿ves? Esto sí puedo sacar el filtro de aceite. No, desde abajo. Hay más piezas que puedo sacar. Este pistón no puedo sacarlo de acá. Esto no puedo sacarlo. Si no saco la puesta en marcha, la saco desde abajo. Y la llanta también. Esta llanta tengo que sacarla. Vamos a sacar todo esto. De montar todo el auto hasta que nos quede solo la carrocería. Prácticamente, ¿no? Y a partir de allí, restaurar las piezas. Y dejar todo esto como nuevo. Va a ser, ah, perdón, perdón. Va a ser súper chévere tener el carro listo. Restaurado. Para luego poder venderlo. Lo vamos a ir a manejar, ¿qué les parece? Una vez que terminemos de restaurar este carro, lo genial del juego es que nos va a permitir llevarlo y probarlo y manejarlo. Sácalos, torneos, hasta el final, por favor. Ya está listo. Todo está acá. Y esto no sale si no salimos porque esto vamos a sacar. La suspensión sí puedo sacarla. Y esto ya puedo sacar la barra estabilizadora. Llevamos esto para acá. Esto solo por abajo. Esto no sale si no sale esto. Esto sale por abajo. Esto sí puedo sacar la barra de dirección. Esto sale solo por abajo. Y lo demás sale por abajo. Ya, esto... El largo leo si puedo sacarlo. Esto puedo sacarlo. No, no puedo sacarlo si no saco los pistones porque están enganchados. Si no me equivoco. Y es lo que de motor. Ya. Esto ya. Lo que no estoy seguro es si puede sacar por completo el motor. Por lo menos no lo he visto. Si no, ya averiguo. Pero ya tenemos básicamente esa parte de acá y lo que es la parte de acá atrás voy a sacarlo también. Y de ahí vamos a... Con todas las piezas ya así desarmadas del carro vamos a ir restaurándolas como les enseñé en el capítulo anterior. Vamos a ir recuperándolas para ahorrar un poco de dinero básicamente, ¿no? Porque esa es la idea de estos tapos hasta las patas. ¿Eso también está hasta las patas? Acá está esta llanta. Yo creo que hasta las llantas puedo recuperarlas. Así que eso vamos a tratar de hacerlo. Sacamos todo. Llantita por llantita. Sacamos este tambor. La transmisión. Ya está. Un poco de aflojador, don mío. Y esto está para el gato. En serio está para el gato, pero vamos a aguantar. Vamos a sacar la zapata de freno, el bombín. Y desmantelamos todito, todito, todito. Esto de acá hay que sacar. Casquillos. Estos casquillos se gastan rápido. Entonces vamos a sacar esto de acá. Hay que sacarla. Ah, esto ya por abajo tengo que sacarlo. No sale. Y lo demás. Lo demás creo que ya es por abajo. Así que esto vamos a elevarlo. Una vez que lo elevamos ya vamos a poder sacar. Mira, me faltan también faros. Así que ya. Entonces aquí ya vamos a empezar a trabajar. Filtro de aceite. Está hasta las patas. Filtro de aceite. Y acá. Las piezas. Cómo están. Vamos a sacar todas las piezas. Este pistón con biela. Esto hay que sacar. El sombrerete. Tenemos todo oxidado. Ya. Y empezamos ya a trabajar por debajo del motor. A sacar todos los cojinetes. Y esto sí es ya desarmar el motor por completo. Vamos a sacar esto por acá. El pistón sale por arriba. Pero hay que sacar todos los sombreretes. Que son como los. Son como esos ganchitos que. Que agarran este. El cigüeñal. Aquí ves. Sujetan el cigüeñal con los pistones. Entonces esto de acá. Acá están los sombreretes. Ves. Y hay pistones acá del lado del motor. Por lo que entiendo. Acá falta uno. Tengo todo. Acá hay uno. Acá hay uno. Acá hay uno. Acá está. Uno. Dos. Me falta este. Ves. Tres. Y cuatro. Uno. Acá hay otro. Ya. Acá hay uno. Dos. Acá me faltaría. Mira. Un pistón. Ves. Si no me equivoco. Son dos. Ah no. Es uno por cada. Uno. Ah ya ya. Son uno. Dos. No. Sí pues. Acá debería de haber. Acá hay uno y uno. Acá me faltan pistones. Mira ves. Tengo que comprarle. O ver si restaura alguno. Y esto lo puedo sacar. Primero hay que sacar. El pistón antes de continuar con la siguiente parte. Entonces vamos a ver por acá. Puedo sacar esto. Y a seguir acá con la caja de cambios. Primero hay que sacar esto. La puesta en marcha. Y esto lo vamos a dejar. Pero al carro lo vamos a dejar calatito. Así. Solo carrocería. Una vez que lo tengamos así todo calato al carro. Tenemos que limpiar todas las piezas. Comprar las piezas que nos falten. Eso sí va a estar complicadito. Porque ahí sí. Ahí sí es la primera. Esta es la primera vez. En serio chicos. Que estoy desarmando un carro. Por completitísimo. Así. Por recontra completitísimo. Vamos a ver acá. Sí guña. Esto puedo sacar. No, vete, vete. Esto vamos a sacarlo. No puedo sacarlo a menos que saque primero los pistones. Ya. Esto lo voy a tener que sacar después. Pero voy a desarmar todo. Porque esto vamos a restaurarlo. Por acá. Ya está. Vamos a sacar esto. Y esto. Y esto de acá también. Y esto de acá también. No. Para el otro lado. Vamos para el otro lado. Por acá. Desarmamos esta suspensión. Acá. Echar el aceitito. Y ahora sí podemos sacar la mangueta. Acá está el bastidor. Esto lo sacamos. Y ahorita ya no tiene. El motor está en el aire. Esto ya está allá afuera. Listo. Entonces esto para acá afuera. Vamos para acá. Vamos a llevarnos todo. 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 Absolutamente todo. Hay que sacar primero estas piezas acá. Que están sujetando. Los muelles. Ya está. Esto sacamos. Esto le llaman la ballesta. ¿No? Y esto para sacar esto. Hay que sacar este primero. Y aquí faltaban esas cositas. ¿No? Yo no tengo. Así que tengo que compararle una de esas cosas. Ya todo esto vamos a restaurar. Ya no queda nada. Mira el depósito. De combustible también está hasta las patas. Ahorita ya. No hay nada interno me parece. Solo el motor. Si no me equivoco. Ya. Entonces esto lo puedo bajar. Lo que yo quiero saber es si puedo llevarme. Esa cosa que carga el motor para allá. Para acá. No está. Acá. Puedo llevarme el motor para acá. No hay elementos para trabajar. O sea que crear un nuevo motor. Instalar motor en el soporte. Ah mira. Acá puedes escoger. Hay varios V8. Mira. Miércoles. Entonces ya. Habría que ver qué tipo de motor usa esta cosa. Y a partir de acá. Vamos a ver ya. Motor. V8 de dos carburadores OHV Supercharger. Vamos a ver si puedo encontrar ese motor acá. Supercharger. Este de acá. Un V8 de dos carburadores Supercharger. Este es el motor que tengo que fabricar. Esto creo que estaría bien. A ver vamos a ponerlo acá. Entonces ya. A ver. Esto es la cosa. Este es el coso. Y este coso. Una vez que lo tenga. Yo no tengo ni idea. Si es que este coso una vez que lo tenga listo. Lo voy a poder instalar directamente. Yo creo que debería de ser así. ¿No? Porque esto. Retirar el motor. Puedo retirar el motor y instalarlo. ¿No? Sería super chévere. Pero déjame ver si es que hay alguna herramienta acá para sacar el motor. Quizás si desconozco. Pero debe de haber algo así ¿no? Yo lo instalaré acá. Con todas las piezas que tengo que restaurar. Pero eso amigos. Lo vamos a dejar para el próximo episodio. Ya será. Hasta la próxima. Saludos. 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 Saludos.